Riker, ¿contento por tu renovación como Star Inter? Sí, muy contento. La verdad que continuar vinculado a este club creo que siempre es un objetivo. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva, de que al final vivimos en el deporte de élite ligados a los resultados. Aquí todavía más, pero eso todavía me hace considerarlo como mayor motivación, como estar despierto en el día a día, a venir cada día siendo consciente de la suerte que tengo, de la fortuna y a disfrutarlo, aprovecharlo y a trabajar cada día para que se alargue mucho. ¿Cómo ha sido esta temporada con el equipo? ¿Ha sido lo que esperabas? Sí, hombre, siempre se puede mejorar y siempre se te queda ahí un poco el mirar para atrás y acordarte de días concretos o situaciones concretas que todavía podrían haber hecho mejor la situación, por supuesto, porque aspiramos siempre a lo máximo. Pero bueno, yo si miro a vista atrás, sí es positivo, sobre todo en cuanto a lo que es el grado de involucración de los jugadores, que están muy metidos, están muy comprometidos con la idea. Sí veo también y se percibe en cada entrenamiento, incluso en los partidos, aunque el resultado a veces no haya sido el que esperábamos. Sí que veo día a día una identidad de juego y eso yo creo que a los entrenadores también nos hace ver que el trabajo se está apagando. Y ahora lo que necesitamos es que eso se plasme con resultados. Y respecto al juego, ¿qué es eso que dices que crees que se está haciendo bien en el equipo? Bueno, tener un poco yo creo que una seña de identidad. Creo que eso es en lo que confiamos, en lo que creemos, en lo que además creo que nos va mejor y que se plasme. Ya te digo, independientemente del marcador, del resultado, del tipo de partido, que se vea un poco que queremos ser el equipo que lleva el dominio del juego en ataque y yo creo que al final dominar los distintos aspectos o facetas o partes que tiene cada partido. Creo que eso es un poco la progresión de intentar ser un equipo que domine contra los jugadores tanto en ataque como en defensa. Por último, ¿te has sentido acogido tanto por el club como por su afición? Sí, sí, muy bien. El club ya lo conocía desde dentro, porque estaba trabajando en categorías inferiores desde hace mucho tiempo y lo conocía bien en ese sentido, no tenía ninguna duda. Y la afición he podido tener la oportunidad de vivirlo, que creo que es una afición muy buena. Ha estado en momentos duros con el equipo, ha estado apoyando. Al revés, creo que justo ha hecho lo que necesitaba el equipo en los momentos malos, que es apoyar, que es tener confianza, que es esperar y en ese sentido muy agradecido de poder vivirlo desde abajo. Pues enhorabuena y mucho acierto en tu próxima etapa como estar interno. Que así sea, muchas gracias.